Este es el proyecto. Las casas son así. Esta es de tres habitaciones. Aquí va una piscina. Esta casa también está terminada. Y esta es la que nos queda disponible, que estamos trabajando en ella. Entonces, la distribución es su espacio. Aquí adelante van unas matitas como estas, que tienen que crecer para dividir y tener más privacidad. Todo esto aquí. Aquí va el pergolado. De este lado. Todavía estamos en construcción. Esta es la sala. Aquí va la cocina comedor. Este es un medio baño. Aquí es el cuarto de lavado. De máquina, la bomba, el lavadero y todas esas cosas. Este es el segundo nivel. Las escaleras son en coralina. Esta es de dos habitaciones. Este es una habitación. Walking closet. De lado y lado. Y un baño. Con su ducha y su inodor y su lavamanos. Esta habitación tiene vistas al mar. Por allá. Y por acá. Hoy está un poco nublado, pero es preciosa la vista. Y esta es la habitación principal. Bastante grande. Aquí está el baño. Ducha y lavamanos. Este baño es bastante grande. Aquí está el inodoro. Aparte. El inodoro aparte de la ducha. Y este es el walking closet. Que puede utilizarse como una habitación para un niño. Y un balcón. Con una vista también impresionante. Faltan las balconeras. Las barandas. Y tenemos esta vista para allá.